Mientras fijaras mojadas de frente Como decía Kondo Cuanto siento mas de charme Tenemos que despierta De esos ángeles que me hacen perder a mi casa Que tu eres Y no importa el vivir Que no he llorado y no he llorado a vivir Que no he llorado a vivir Que no he llorado a vivir No hay llorado a vivir Que no he llorado a vivir ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Desde los niños! ¡Rivo y Negros! ¡Gracias!